Para mí es mucho más interesante el proceso de la conquista. ¿Sí? Dale. Me gusta tener el control de las situaciones. ¿Cómo es que era la pregunta? Los pasos para conquistar que yo utilizo, primero pues... Tiene que pasar por lo menos un lapso de tiempo en el que no se organicen cosas. La salida, la típica salida a comer helado. Se gozan ahí un tomorro blanco. Estar en contacto, estar pendientes. Sería una orisea. Hacerlo es reír mucho. Es fácil si uno se lo propone. Pero... Y nada, una buena comida. No sé. Me encanta comer, entonces por ahí es conmigo. Es que me gustan en general mucho los perros. Es complicado. Es como un paseo a Cartagena. Sí. Así me lo imagino yo. Es como una manera más sexy de hablar con la persona y me gusta encararla. Es una forma muy chévere de conquistar a una persona. Me imagino Marte... Un poco árido. Bueno. Tal vez no así tan roja como nos hacen ver. La tierra, pero totalmente desértica. Sería vital. Ah, bueno. Es para seguir la evolución. Un poco más frío que la tierra. Que tal vez no tenga naturaleza. Muy arenoso. No sé, no creo que sea lo que se ha hablado. También todas las pelis que me he visto relacionadas con Marte. Son como muy extremos. O sea, como montando en máquinas un poco galácticas. Como, no sé, muy extrovertido también. Wow. Pero se inminó todo, o sea, todo el espacio. Una expectativa muy diferente a los demás. No les hay la caída. Pues creo que ya se ha avanzado mucho en el tema. Un lugar apto para poder vivir. Tal vez debe ser difícil adaptarse. Tal vez no tenga problemas en la salud. Igual, no hemos llegado a Marte. Pues ya mandando naves, otras satélites y demás. Es algo difícil. Puede ser un poco difícil como a soportar el viaje y... Explorar. Tal vez salir de lo que vemos aquí en la tierra. Abrir la mente realmente qué es lo que pasa fuera de nuestra tierra.